La empatía es darse cuenta de lo que sienten las personas Ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas Motivación, usando nuestras preferencias más profundas Para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar A pesar de contratiempos y frustraciones Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones Interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar Y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo Todos tenemos dos mentes Una que piensa y otra que siente La inteligencia emocional es la capacidad De controlar y regular los sentimientos propios Y de los demás Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida nuevamente A la Comunidad Nacional de Conocimiento en Felicidad y Conciencia por la Vida Quiero invitar a nuestro experto, al Dr. Roberto Machado Conferencista certificado internacionalmente Motivador y transformacional de alto impacto El Dr. Roberto nos acompañará el día de hoy con este importante tema El poder de la visualización para alcanzar la felicidad Dr. Roberto, muy buenas tardes, bienvenido Muy buenas tardes, mi querida Lina Gracias por acompañarme en este taller en el día de hoy Que la vamos a pasar muy, pero muy bien En primer lugar, yo en nombre de Positiva Compañía de Seguros Les saluda Roberto Machado, para los que no me conocen En primer lugar, como siempre Recuerden ustedes que en cada taller Iniciamos preguntándoles a ustedes ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están ustedes en el día de hoy? ¿Cómo están en este miércoles santo? Cuéntenme, deseo leerles para saber ¿Cómo se me encuentran ustedes? Vamos a ver cómo me los trata la vida, por favor Vamos a ver y de dónde se me están conectando Qué dicha Y agradecerle a esta hermosa comunidad Que va creciendo constantemente Ya veo por aquí a Alba Luz de Detunja Muy bien, que se encuentra muy bien Tengo a Jaime Huertas Que se encuentra bien, gracias Muy bien, Jaime Veo que usted como que se nos está conectando Por primera vez a esta comunidad Ya yo les voy a enseñar a ustedes algo Miren, como ustedes saluda Así es que está su actitud Entonces tenemos que tener hoy en día Una actitud totalmente positiva Vamos a ver qué me dice Sandra de Dequinchilla Rizalda Me encuentro excelente Eso, así es, Sandra Muy bien Sandra sí es ya parte de esta comunidad Qué bueno Doris Ester me dice que se encuentra súper bien Ana Isabel, excelente En total gratitud Bendiciones para ti, Ana Isabel María Teresa desde Bogotá Que se encuentra ¿Cómo se encuentra? Excelente Muy bien, desde Villancí Bencio Muy bien, muy bien Rodrigo Gina Excelente Guido Felipe Cabrera Desde Guadalajara Del Valle del Cauca Excelente Muy, pero muy bien Excelente Carlos Arturo Saludos Muy bien Qué bueno, miren Vamos a arrancar entonces lo siguiente Miren Uno conoce a la persona Dependiendo cómo saluda Porque dependiendo cómo saluda Así que está su actitud Y mi querida comunidad De felicidad y conciencia por la vida Vean lo siguiente De ahora en adelante Cada vez que ustedes les pregunten Cómo están Deben de responder Que están Excelente Me voy a acercar un poquito Aquí a la cámara Para que me puedan ver Cuando responde excelente Que se me forma en mi rostro Vean Excelente Que se forma Una gran sonrisa Entonces ya saben Mi querida comunidad De felicidad Y conciencia por la vida Cada vez que ustedes Le pregunten Cómo están Deben de responder Que están Excelente ¿Por qué? Porque lo que estamos expresando Por nuestra boca Está en nuestro cerebro Y lo somatiza Todo el cuerpo ¿Estamos claros? Así que muy bien Ahí vamos a tener Una actividad Como muy bien Me lo decía Mi querida Lina Maravilloso Vamos a trabajar un poco La visualización No sin antes Deseo compartirles A ustedes Por favor La siguiente frase Crea La visión más alta Y más grande Posible de tu vida Porque llegas A ser aquello En lo que crees ¿Ok? Entonces yo les invito Señores Ahí donde ustedes Se encuentran En su plano laboral O si estás ahorita En tu residencia En el lugar Que tú te encuentras En este momento Mire Es importante Nosotros cuando estamos Totalmente Visualizando Aquello Que anhelamos Aquello que queremos Tengan la plena certeza Que eso Más tarde Que temprano Lo vamos a poder lograr Y por eso es que Este taller En el día de hoy Se trata de eso Les voy a enseñar Un poco a visualizar Para lograr Poder tener entonces ¿Qué? Totalmente Esos objetivos Que nosotros Queremos alcanzar Y lógicamente Se nos va a permitir Tener una felicidad Totalmente extrema Mira cómo va a ser Se va a desarrollar Este taller Este taller Hemos hecho totalmente Una ruta De conocimiento Hoy estamos En nuestro tercer encuentro El poder de la visualización Para alcanzar la felicidad Y nuestro próximo encuentro Va a ser Cinco ejercicios De Mindfulness Para mejorar Tu bienestar emocional ¿Ok? Eso va a ser Nuestro próximo encuentro Entonces ustedes Ya saben Cuando vean A través De los links De Posipedia Ustedes van a ver Cuando ustedes vean Hay comunidad De felicidad Y conciencia Por la vida Ya ustedes saben Que entonces Venimos Con nuestro cuarto encuentro Vamos a hacer Esto va a tener Dos evaluaciones Una evaluación inicial Que es la que yo se lo voy a colocar Ustedes van a hacer Unas preguntas Y ustedes por favor Me va a responder Pero no en el chat De pregunta Sino en la pantalla Que ustedes Le van a mostrar Ahí donde ustedes Me van a responder La respuesta A ese interrogante Van a hacer Tres preguntas Así que yo quiero Que ustedes por favor Se me activen Vamos a hacer Estas preguntas Al principio Y al final Por favor Mi querida comunidad No me vayan A quedar mal ¿Ok? Vamos a trabajar En el día de hoy En esta tarde La visualización creativa Vamos a poder Dar esa definición Y las claves Y vamos a hacer Dos ejercicios De visualización Un ejercicio Va a ser La luz blanca Y el otro ejercicio El mar Y tu poder personal ¿Sí? ¿Cuáles son los objetivos Generales que vamos a desarrollar? Este taller Van ustedes a aprender A visualizar mentalmente Situaciones Sensaciones Y emociones Como vehículo Para alcanzar Un estado De relajación Y de total felicidad Dos objetivos específicos Uno Va a ser Aprender Cómo utilizar El arte De la visualización Y las afirmaciones Para jugar Un papel poderoso En sentir Esa total felicidad Y el otro objetivo Va a ser Dominar el arte Y ciencia De la visualización Y una relajación Profunda Para poder experimentar La energía Y el flujo Por la vida Entonces bueno Vamos a evaluarnos Vamos a evaluarnos Y voy a ustedes Entonces Recuerden que son Tres preguntas Ustedes me van a responder Va a ser ahí En las preguntas Que yo le voy a colocar En ese cuadrito Usted simplemente Va a tildar ¿Verdad? La respuesta Que usted considera Correcta Ahí sale ¿Sí? Ahí le dice Usted está saliendo Un cuadrito azul La pregunta ¿Qué es la visualización Creativa para ti? Tiene tres respuestas Opción A Opción B Opción C Usted me va a tildar ¿Sí? ¿Cuál opción Considera usted Que es la respuesta? Si es la A Si es la B Y si es la C ¿Ok? Vamos pues Vamos mi querida comunidad Los veo lento Los veo lento Apenas me han botado Un 20% Quiero que se me activen Vamos a activarnos Mire que hoy es Miércoles 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 Prácticamente Estamos cerrando La semana Laboralmente ¿Cierto? Entonces bueno Como es una semana corta Espero que estén Totalmente exactivos Muy bien Muy bien Wow Me encanta Esta comunidad Esta comunidad Me encanta Ya se me activaron Y están respondiendo Muy bien A la cuenta de tres Cierro entonces La pregunta Uno Dos Y tres Muy bien Vamos a cerrar entonces Y vamos a compartirles A ustedes acá Entonces los resultados Vamos a compartirles Vamos a ver cómo hacer Esta comunidad Wow 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 Qué dicha Vean esto Mucho El 97% Respondió Es una técnica Cognitiva En la que se utiliza La imaginación Muy bien Está muy bien Vamos ahora entonces Con nuestra segunda pregunta Vamos a ver Me encanta Esta comunidad Está muy activa Qué dicha Me encanta Segunda pregunta Qué es el poder De la visualización Vamos a ver Qué es el poder De la visualización Tienen ustedes ahí De igual manera Tres posibles respuestas Ustedes simplemente Me van a responder Sí Vamos entonces Vamos Activarnos Por favor Vamos a activarnos Veo aquí Muy bien Que ya llevamos Este Un 26% De todos los asistentes Aquí están votando Muy bien Tienes la opción A Energía en movimiento La opción B Materializar algo Que no existe Y volverlo a real Opción C Estesiar De corazón Muy bien Uy Estoy fascinado Va a ser maravilloso Porque veo que Todos los participantes Que tenemos acá En esta tarde Están totalmente Conectados Qué dicha A la cuenta De 3 Cielo El sondeo Uno Dos Tres Muy bien Vamos ahora A poder compartirles Estos resultados Vean acá los resultados ¿Qué es el poder La visualización? El 84% Respondió La opción B ¿Sí? Y un 11% Opción A Y un 5% Desearles el corazón Muy bien Qué bueno Perfecto Vamos ahora Con la última Pregunta La última Pregunta Vamos a ver Esta comunidad Está muy Pero muy buena Me siento Totalmente Alegre y feliz ¿Cuáles son las Pautas Para la visualización Creativa? Díganme ustedes Por favor Respóndame ustedes Ahí ¿Cuáles son Las pautas Para la visualización Creativa? Tenemos la opción A Frecuencia Vivacidad Intensidad Y duración Tenemos la opción B Objetivos Imaginación Visualización Y la opción C Mente abierta Frecuencia E intensidad Vamos a ver Qué me dice Esta comunidad Muy bien Vamos a ver Vamos a ver Qué bueno Qué dicha Qué dicha Muy bien Ahora sí Me están activos Están muy activos No veo por ahí No estoy viendo En este momento Que me está votando Marta Martínez No te veo Marta Que me estás votando Igual manera A Jim Alexandra No veo que me esté votando Está lenta en esta pregunta Claudia ¿Qué pasó? Claudia ¿Qué me respondiste? ¿Cuál letra me respondiste? ¿Cuál fue esa opción? Claudia Por favor Y a Teresa De Jesús Pérez Muy bien A la cuenta de 13 Ramos de sondeo Uno Dos Y tres Muy bien Vamos a compartir Los resultados Pendiente Por favor Pendiente Por favor Con estos resultados Vean La pauta Para visión creativa El 63% Respondió Objetivos Imaginación Y visualización Grábense eso Por favor ¿Sí? Grábense eso Muy bien Excelente Estamos muy bien Vamos a continuarles Entonces Muy bien Ahí tienen ustedes Las tres preguntas Que formulamos ¿Sí? Y en base a esas tres preguntas Prácticamente Lo que vamos a trabajar En esta tarde Bueno señores ¿Qué es la visualización creativa? ¿Qué es la visualización creativa? Vamos a ver Gina me dice que sí votó Marta me dice que la tres Muy bien Perfecto Así es que me encanta Recuerden que porque sea esto virtual No es que aquí va a ser un monólogo Donde yo solamente voy a estar hablando No señor Ahí me gusta mucho poder interactuar Ustedes pueden escribir tranquilamente En echarle preguntas Y tengan la primera certeza En un espacio Yo estoy leyéndoles ¿Estamos claros? Muy bien ¿Cómo entonces la visualización creativa? Señores Miren La visualización creativa Como muchos de ustedes respondieron ¿Verdad? Es una técnica totalmente cognitiva En la que utilizamos nosotros Nuestra imaginación Y eso nos va a llevar a qué? A crear una serie de imágenes mentales En la que proyectamos nuestras metas ¿Sí? Por eso que es muy importante Y uno de los objetivos totales De la visualización Es que nosotros tenemos esos objetivos Y vamos a poder realizar esos cambios vitales Que queremos conseguir En aumentar nuestra autoestima Señores La confianza en nosotros mismos Y por ende también Poder facilitar ese afrontamiento Ante dichos cambios ¿Ok? Mire Además Yo quiero invitarles a ustedes Porque miren Esto es una práctica Prácticamente como una técnica ¿Sí? Créanme 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 Que yo Mire Constantemente Estoy realizando visualización Constantemente Mire Y cuando yo visualizo algo Desde el corazón Eso a mí Totalmente se me da Se me logra Se me logra Y experiencia de eso Tengo muchísimas Y anécdotas Ni hablar Entonces Eso nos va a ayudar a nosotros ¿A qué señores? A modificar en primer lugar Nuestras emociones Y sentimientos ¿Ok? ¿Qué tenemos nosotros Respecto a qué? A ese futuro Eso nos va a permitir ¿Qué? Facilitar Esa experimentación De un bienestar Tanto a nivel psicológico Individual Como a nivel social Imagínense que en una empresa Todos ustedes en la empresa Lograran una conexión Totalmente de visualización Es más Porque no pudiéramos hacer Ese ejercicio Que yo les puedo compartir En el día de hoy Llévense Y compartanlo ustedes ahí Con sus compañeros de trabajo Háganlo todos unidos Y van a ver Que eso es potenciador ¿Por qué? Porque todos vamos a lograr Esa energía Esa energía La vamos a concientizar Toditos ¿Ok? Entonces mire La visualización creativa Señores No es nada Místico O enigmático Nada de eso Se trata En utilizar Nuestra imaginación Para poder modificar ¿Qué? Nuestros pensamientos ¿Por qué? Porque tener pensamientos Seis imágenes Totalmente positivos Acerca a lo que nosotros queremos Puede condicionarnos Claro que sí Pero de manera inconsciente Para que nosotros Los consigamos ¿Ok? Entonces En realidad Utilizamos la visualización Señores ¿Para qué? Para nosotros Diariamente Les invito Utilícenlo Diariamente El poder de la visualización Eso les va a permitir Hacer un poco Más consciente De ello Y Si ustedes no lo hacen De forma Ordenada o regular No importa Pero háganlo Como un hábito Conéctense Con esa visualización Diariamente Y van a ver Que es totalmente Potenciador Y maravilloso Pendiente con esto Que esto era ¿Qué? La segunda pregunta ¿Cierto? ¿Sí? Todos los señores Y aquí Si no mal recuerdo Fue el 84% Que votó Si mal no recuerdo Y si mi mente Me falla No me falla Mira Todos podemos señores Visualizar nuestro futuro Todos nosotros La realidad señores Es que lo que nosotros Percibimos Con nuestro sentido No importa Si es algo real O no Si lo vemos Y creemos En lo que vemos Entonces Será real Crábense eso Por favor Si lo vemos Y creemos En lo que nosotros Estamos viendo Entonces Eso va a ser real ¿Sí? Materializar algo Que no existe Y volverlo real Y ustedes lo respondieron Ese es el poder De la visualización Materializar algo Que no existe Y volverlo Totalmente real Para visualizar Es importante Señores El siguiente detalle Veamos lo siguiente Mire No alcanzar Con ver la escena En general Sino cada detalle En particular Perdónenme Los sentidos Los sentidos Juegan un rol Muy importante Y desde la programación Neolingüística ¿Verdad? Nosotros trabajamos Lo que se denomina Las submodalidades ¿Ok? Eso es lo que se denomina Submodalidades En programación Neolingüística Entonces Nosotros vamos a poder Percibir los olores Las texturas Los sabores Y vamos a visualizar Entonces Nuestra mente Hasta que eso Parezca real Y cuando la realidad ¿Verdad? Te Se escape un poquito ¿Tú qué vas a hacer? Concentrarte Aún más Experimenta más Los colores Percibe más Las texturas Observa Los sonidos Que hay en ese lugar Y eso va a ser Potenciador Créanme que sí Créanme 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 ¿Sí? Créanme total ¿Por qué? Porque nosotros ¿Verdad? Tenemos que Miren El deseo Es como una película Que se proyecta En nuestra mente Señores El deseo Es muy poderoso Y sagaz Siempre Encuentra La manera ¿De qué? De materializarse Nuestra realidad De hoy Está construida Por nuestros Pensamientos De ayer Todo lo que nos Pasa Lo que Somos Lo que Tenemos Existe Porque Antes Nosotros ¿Verdad? Podemos Pensarlo Hay que aceptar Nuestra responsabilidad Señores En lo que Nos pasa Porque nuestra realidad Es la materialización De lo que Alguna vez Deseamos El deseo Es fuerza Misteriosa El deseo Es energía En movimiento Entonces El deseo Propio O ajeno Nos va a obligar ¿A qué? A tomar Decisiones Y a poderlo Ver Y ponerlo Es como un imán Señores Es como un imán En serio Créanme Es como un imán Vamos a traer Lo que visualizamos Lo bueno Y lo malo Pendiente Con eso Yo cuando Realizo Las terapias De visualización Siempre les digo A las personas ¿Verdad? Miren Por favor Que no se te escape Pero nada Que nada se te escape Porque si tú Colocas en esa visualización Algo negativo Ten la plena certeza Que eso mismo También Va a decretarse Y lo vas a poder Experimentar Entonces Visualizar Imaginar Desear De corazón Y compasión Eso va configurando Nuestra realidad Nos va a abrir el camino Nos va a dar esperanza El deseo Es el testigo De lo que nos falta El deseo Es la película De la vida Que queremos vivir Podamos visualizarla O no ¿Estamos claros señores? Entonces bueno Voy a abrir un momentito Aquí un compás Para ver si Ustedes me han escrito Aquí algo Muy bien Ok Rubiela me dice Que si soy tan amable De colocarle la frase Inicial Con mucho gusto Ya se la voy a colocar Rubiela ¿Sí? Y Guido me dice Guido Felice También voté Con conciencia Muy bien Voy a colocarle Entonces la frase Inicial Aquí estoy Perdónenme Aquí tenemos que complacer Aquí está Tómele un pantallazo Entonces Tómele un pantallazo Excelente Ya me le tomo El pantallazo Listo Ya cumplí Entonces Por acá Con mi querida Rubiela Excelente Rubiela Muy bien Vamos entonces A continuar Miren Vamos a prepararnos Perdónenme Que como me atrás Corrí la lámina Entonces tengo que volver aquí Mire Primer ejercicio Que vamos a realizar Señores Esto va a ser un ejercicio De visualización Yo quiero que ustedes En este momento Por favor Se me coloquen Ahí en un lugar Cómodo Tranquilo Serenos ¿Ok? Colóquense ahí Como tranquilo y sereno Que van a ver Eso sí Después que culminemos Este ejercicio Ustedes se me van a activar Por favor En el chat Para saber Que ustedes experimentaron Que pudieron vivir Pues Vamos a ver entonces Ahí está Tomen una respiración Lenta y profunda Por favor Si deseas Puedes cerrar tus ojitos No hay ningún tipo De problema Te encuentras En un lugar Totalmente seguro Que nada te va a perturbar Nada te va a molestar Esto es un tiempo Para ti Voy a acompañarte Para que tengamos Entonces Ese poder De la visualización Lo podamos tener Bien activo ¿Sí? Ahora que estás Totalmente tranquilo Tranquila Relajado Y relajada Vamos a comenzar Con la visualización Quiero que por favor Busques De imaginar Simplemente Un foco de luz Blanca Sobre tu cabeza Imagínate en este momento Un foco de luz Blanca Sobre tu cabeza Como esos que se usan Para iluminar En las filmaciones Es una luz Es una luz blanca Brillante Casi dorada Que baña tu cuerpo Pero que no Te deslumbra Es como una lluvia De luz Que cae sobre ti Puedes sentirla Cayendo sobre tu piel Entrando En tu cuerpo A través De los poros Metiéndose En los músculos Llegando Hasta la médula De tus huesos Esta luz Produce Un efecto Limpiador Cuando pasa Por tu cuerpo Arrastra Y se lleva contigo Toda la tensión Muscular Todo ese estrés Que puedas sentir En este momento Esa luz Está arrastrando Todo eso Y se está llevando Esa tensión Que sientes En tu músculo También se lleva Todo ese sentimiento O emoción negativa Como por ejemplo El miedo La angustia Las preocupaciones Puedes ver Y notar La lluvia De luz Que te baña Desde tu cabeza Y sale Por tus pies Llevándose Con ellas Todas Las impurezas Te sientes En este momento Totalmente Relajado Relajada Como que si te hubieras Quitado Un gran peso De encima Quiero que por favor Tómes una respiración Lenta y profunda Abres tus ojitos Lentamente Vuelves a respirar Y me vas a compartir Entonces En el chat De pregunta Cómo fue Qué pudiste sentir Qué pudiste experimentar Con este primer ejercicio De visualización Vamos a ver Yo quiero que por favor Ustedes me escriban ¿Sí? Cómo fue esta experiencia Vamos a ver Cómo fue esta experiencia ¿Sí? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Quiero leerles Cómo fue esta experiencia Para ustedes Por acá Mientras ustedes Me están escribiendo Yo voy aquí A A Rubiela Que me dice Roberto ¿Cómo oriento A un amigo Que perdió el empleo Y está deprimido? ¿Qué técnicas De visualización? Gracias Muy bien Rubiela Te voy a responder Rapidito Mientras los demás Van escribiendo Esa visualización ¿Verdad? En primer lugar Él tiene que vivir Como un duelo ¿Cierto? Entonces tiene que buscar La aceptación De que perdió ese empleo Primeramente La aceptación Tiene que vivir un duelo ¿Cómo va a vivir el duelo Rubiela? Simplemente Te invito Dile Que por favor Escriba En un cuadernillo Diariamente Como mínimo Tres agradecimientos Por haber trabajado En esa empresa Tres agradecimientos Y que haga Todos los días Tres agradecimientos nuevos Hoy hizo tres Mañana hace tres más Y así va Así va Y así va Y ten la plena certeza Que así va a poder lograr La aceptación La aceptación ¿Verdad? De haber perdido ese empleo Y luego Que acepte Esa realidad Entonces Que visualice Ese trabajo Que quiere lograr Donde quiere elaborar Entonces que lo visualice Que no se le escape Pero nada Yo quiero trabajar En tal empresa Entonces que él se vea Que está ingresando En esa empresa Que le están llamando Para laborar ahí ¿Estamos claros? Este es por encimita Porque es un trabajo Bien larguito Que hay que hacer Pero bueno Ahí tiene un poquito Esa herramienta Vamos a ver Alba me dice Que se sintió liviana Y flotando en el aire Bravo Dori me dice Que es tranquilidad María Teresa me dice Que es sin peso Que dicha Excelente María Teresa también Por acá me está diciendo Perdón Valeria me dice Tranquilidad Relajación Una sensación suave Me dice Javier Me sentí blanca Y pura Y con calor Que bueno Ana María Ana María se conectó Total Por acá Me dice Se sintió Muy bien E inspirador Muy bien Excelente Que bueno Que bueno Que bueno Que se pudieron conectar Perfecto Vamos a Lisbeth Barrio Me dice Sentí paz Y me desconecté Mi mente En blanco Visualicé Como que si fuera Los rayos Los rayos Del Espíritu Santo Amén 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 Perfecto Que dicha Me encanta Me encanta Bueno Muy bien Vamos a seguir Porque el tiempo apremia Perdónenme Que no los pueda leer Todos Si Bueno Vamos entonces Ya que experimentamos Ese primer ejercicio Ahora Yo les quiero enseñar Ustedes señores Las cuatro claves Hay muchas Hay muchas Pero para mí Las más básicas Son estas cuatro claves De la visualización creativa Miren Pendiente con esto Que esto fue la tercera pregunta Pendiente señores Tómenle ahí un pantallazo Por favor Vean Frecuencia Vivacidad Intensidad Y duración Repito Las claves De la visualización Es la frecuencia Es la vivacidad Es la intensidad Y la duración Entonces Ahora voy a hablarles Una por una Si Déjenme tomar un poquito Aquí de agua Excelente Ustedes pueden seguir escribiendo No hay problema Pueden seguir escribiendo Que yo hago un break Y voy leyéndoles Ok Muy bien Frecuencia señores Mire La frecuencia Es cada Vez que Cuando nosotros usamos Ese recurso De la visualización Eso nos va a marcar La diferencia En el resultado ¿Sí? Todos hemos visto Personas Que han logrado Grandes metas Y visualizaban Constantemente Sus objetivos La repetición 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 Hace Que el mensaje Profundice En nuestro Subconsciente De forma Efectiva ¿Ok? Entonces Ustedes Por favor Por eso que les decía Al principio Que visualicen Diariamente Es más Háganlo como una Técnica De un ejercicio De hábito Yo Yo diariamente Voy a visualizar Cómo va a ser Mi día ¿Sí? Cómo va a ser Mi día Tú lo puedes crear En la noche Antes de acostarte Tú puedes tener Esa visualización Cómo va a ser Tu día Y créanme Me dejo De llamar Roberto Machado Que Si usted Se conecta Con esa visualización Al finalizar El día Se van a acordar De mí Que tal cual Como es Ustedes visualizaron Así se les dio Háganlo por prueba Háganlo por prueba Y después me lo van a decir En nuestro cuarto encuentro Me lo van a decir Voy a hablarles Ahora de la vivacidad Señores Miren ¿Qué es la vivacidad? La vivacidad No es más que la claridad Con la que visualizamos Un ejemplo La imagen En nuestra mente ¿Sí? Entonces Vivacidad Es la claridad Con la que nosotros Visualizamos La imagen En nuestra mente Cuando cerramos Los ojos Señores Y podemos ver Con detalle Nuestra meta Eso es una gran conexión Incluso Vernos completamente Habiéndola conseguido Logrando esa meta Señores Acérquense ustedes Mucho más rápido Eso lo ha permitido Acercarse más rápido ¿Qué? A lograr esos objetivos El poder De la visualización Es mágico Créanme que sí Créanme Porque si no Yo no estuviera compartiendo Este tema aquí En el día de hoy Primeramente Yo comúnmente Lo que yo comparto Es porque me ha servido a mí Y si me ha servido a mí ¿Por qué no le puede servir A otras personas? Y principalmente A mi querida comunidad De positiva Compañía de seguros Que siempre Quiere ustedes Darles talleres Totalmente innovadores ¿Verdad? Voy ahora con la intensidad Voy con la intensidad Aquí En la intensidad Como muy bien Me lo escribió por ahí Guaidó Felipe Que él dice Que todos los días Él hace la visualización Y hago un agradecimiento A Dios Muy bien Perfecto Y Me encantó Porque él se conectó tanto Que esa luz Vean lo maravilloso de esto Esa luz que él pudo experimentar Era una luz violeta Mezclada con amarillo Y naranja ¡Qué dicha! Y fíjense El día de hoy Miércoles Santo ¿Cierto? ¿No? El nazareno Y el nazareno ¿Sabiste de qué color? De color violeta ¿Cierto? Entonces fíjense ¡Qué bueno! ¡Qué dicha! Bendiciones para ti Guido Quedé por favor En la intensidad Intensidad Es la emoción Con la que nosotros Acompañamos La visualización Es decir Señores La energía Totalmente dirigida Que suma Al deseo De conseguirlo La emoción Se le mete Más intensidad A la emoción Y lógicamente La emoción Va a ser Un acelerador De los resultados ¿Ok? Entonces vean Hemos hablado De la frecuencia ¿Cierto? Hablamos de la frecuencia Que es más que Que cuando nosotros Lo vamos repitiendo 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 Eso Va llegando a dónde Al subconsciente Ese mensaje Y por ende Va a ser efectivo Les hablé De la vivacidad Que cuando usted Busque esa claridad De esa imagen En nuestra mente Eso va a ser Totalmente Un poder Potenciador Para lograr Esa meta O ese objetivo Que tú deseas Y la intensidad Es meternos Con una emoción Como que sea Un acelerador Para lograr Esos resultados Y por último Entonces Es la duración ¿Y qué es la duración? Señores El tiempo El tiempo En que nosotros Mantenemos La visualización En nuestra mente El tiempo ¿Ok? No basta con Imágenes fugaces No Ay no Que yo vi la imagen Y ya se ve Bueno señores Usted tiene que conectarse Conéctate ahí Con ese sitio Con ese trabajo Que tú deseas Si quieres Imagínate que tú Ya estás Imagínate que estás Ingresando en esa puerta Del trabajo Después que te están Recibiendo Después que estás Marcando Ahí la asistencia Y todo eso Visualiza Logra Logra crear Ahí Entonces Ese poder En tu mente Y va a ser Que va a ser Maravilloso Va a ser maravilloso Porque vean esto Hace falta Que permanezca Un tiempo Señores ¿Para qué? Para Totalmente Empatar Nuestro subconsciente Recuerden que estoy Trabajando acá El cerebro ¿Ok? El subconsciente Con la visualización La visualización Es mágico Es una técnica Muy sencilla Pero también Muy poderosa Sobre todo ¿Saben de qué? De meditación Y además Es muy agradable Practicarla Fíjense el primer ejercicio Que hicimos ¿Ok? Entonces señores Hay una realidad Que aplica A todo esto Y es que nuestra mente Subconsciente No sabe distinguir Entre una experiencia real Y una imagen Viva y clara ¿Ok? Ella no sabe La mente no sabe Esa mente es subconsciente Entonces ¿Qué estamos haciendo nosotros? Jugándole a la mente Para poderle ¿Qué? De manera consciente Esa situación Ya sea positiva O negativa La mente subconsciente La va a almacenar Y la va a guardar Exactamente Como la hemos visualizado Vuelvo y repito Señores Por favor Que no se les escape Pero nada 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 Por supuesto Esto es una cara De la moneda ¿Ok? La otra realidad Es que la visualización Es igual de potente En el sentido opuesto ¿Ok? Nos puede acercar A experiencias negativas Tanto Como visualicemos En nuestra mente Imágenes similares Con esta situación De pandemia Si usted Se conecta Si usted Se conecta Que me voy a enfermar Que me voy a enfermar Que me voy a enfermar Tenga la plena certeza Que usted Se va a enfermar Así usted No salga De su casa Así usted No salga De su casa Se me va a enfermar ¿Por qué? Porque estuve Utilizando ese poder Señores Entonces Vamos a utilizar Este recurso De visualización Totalmente En positivo ¿Ok? Entonces Si tú has tenido Una experiencia positiva Y la recuerdas Una y otra vez Tú estás programando Tu subconsciente Para conseguirlo Otra vez Y si no has tenido Todavía Esa experiencia Puedes imaginarla O crearla en la mente ¿Por qué? Porque el subconsciente No sabe la diferencia ¿Estamos claros? Muy bien Vamos entonces Con este Segundo ejercicio No siga antes Voy aquí a ver Y me escríbanme Por favor ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos ahí? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Ajá Vamos a ver ¿Cómo vamos? Quiero que me digan ¿Cómo vamos? ¿Sí? ¿Cómo vamos? Luz Marina Si usted me dice Que no se escucha Yo le invito A que usted Por favor Ahí en el panel Que usted tiene De audio Ahí me invito Va a desconectar El audio Y lo va a volver A encender el audio ¿Ok? Por favor Aquí estamos Todos bien Yo estoy acá Fíjense Que ya Guido Felipe Me respondió Que vamos súper Megamente bien Gracias a Dios Adriana me dice Que vamos muy bien La mente tiene poder Perfecto señores Miren Este es un regalo Que yo les voy a entregar Acá En esta tarde ¿Sí? En esta tarde Miren cómo va a ser Este regalo Este regalo En mi caso No sé ustedes Y respóndanme ustedes A quién no le gusta el mar Respóndamelo Y me perdonan ¿Sí? Respóndame por favor Que a aquella persona No le gusta el mar A mí porque a mí me fascina el mar Me conecta Con el mar ¿Sí? De la costa Y por ende Me encanta Y me fascina ¿Sí? Entonces bueno Aquella persona Que no le moleste Que no le gusta el mar Bueno Perdónenme Porque voy a trabajar Este ejercicio con el mar Ahí En ese mar Es que quisiera estar Muy bien A eso vamos Ya usted va a ver Claro que ya vamos a volar Ya no vamos a ir Para ese mar Ok Entonces por favor Vamos vamos Pónganseme totalmente Siéntanse Si están sentados Siéntanse cómodos Si están acostados Quédense tranquilito Y acostados Mi voz Los va a estar acompañando Mi voz Los va a estar guiando Igual manera Va a haber un sonido Que nos va a acompañar ¿Ok? Entonces Yo quiero que ustedes En este momento Por favor Se imaginen Que están cerca del mar Imagínense Que están cerca del mar Eso es Eso es Imagínense Que están cerca del mar En estos momentos Lo estás viendo Ese mar es bello Es un azul Tranquilo Y totalmente transparente Poco a poco Los vas viendo Más de cerca Porque vas caminando Descalzo Descalza Hacia la playa Ahora tienes La oportunidad De verlo Más cerca Observa Sus pequeñas Y suaves Olas ¿Cómo van Y vienen Hacia ti? Siente Los pies Sobre la arena Brillante Y dorada Sientes Las pequeñas Olas Llegan hasta tus pies Y lo masajean Ahora Levanta la vista Y observa Las gaviotas Que vuelan Lentamente Sobre el agua Disfruta Disfruta de su vuelo Y su movimiento Respira Profundamente Llena de aire Tus pulmones Con el aire Puro Y limpio Del mar Tomas aire Puro Y limpio Varias veces Siente Siente la energía Del aire Entrando por tus pulmones Disfrutas Del momento Ahora Abre tus brazos Abre tus brazos Abre tus brazos Sonríe Y gira Un par de veces Sobre ti mismo Sobre ti misma Expresa Con una voz Potente Soy Dices tu nombre Y una cualidad Positiva Que tengas Ahora Te ves caminando Por la playa Por una enorme Playa De arena dorada Sientes una brisa Suave Y cálida Sobre tu cara Y cuerpo Sientes Bienestar Y calma Tus pies Rosan La arena Húmeda Y juegan Con las pequeñas Olas Que vienen Hacia ti Pisas Con fortaleza Y decisión La arena Dejas Una huella Bien definida En la arena Unas huellas De confianza Libertad Y de poder Personal Si se te ocurre Entonces Dibujar un símbolo En la arena Sabes que este símbolo Significa mucho Para ti Quiero pedirte Que dibujes Si deseas En este momento Ese símbolo O por qué no Escribir Unas palabras Unas palabras Que junto Con el símbolo Que has dibujado Representen Tu poder Y tu motivación Personal Sigue caminando Por esta enorme Playa De arena Dorada Con la cabeza En alto Y con una Gran sonrisa Miras Miras hacia atrás Y ahí El mar Y descubre Que viene Flotando Hacia ti Un objeto Que no Distingues Muy bien Viene Lentamente Viene Lentamente Suavemente Con el ir Y venir De las olas Es un regalo Que en este momento Te hace latir Aún más Tu corazón Te hace latir Tu corazón De energía ¿Qué será? Ese regalo Finalmente Llega a ti Gracias A una pequeña ola Que lo empuja A tu corazón Tus pies Tómalo Entre tus manos El regalo Y decides Abrirlo Descubres Algo precioso Bello Y positivo Lo llevas Contigo Sabes Que ese regalo Te han traído Las olas Del mar Te representa Eres tú Te reconoces Como un ser Valioso Que confía En sí mismo Confía en sí misma Es un poder Personal Y en la vida Ahora poco a poco Te vas despidiendo De esta bella playa Y el mar Conservas en tu memoria Los momentos Vividos Y tu regalo Respira Profundamente Tres veces Cuentas Después de cada visualización Pregúntate De qué De qué me doy cuenta ¿Cómo me ayuda Este ejercicio En mi autoestima? Con el tiempo Tú mismo Tú misma Tienes la posibilidad De crear Tu propio paisaje Imaginarlo Y ponerle Los elementos Necesarios Para ayudarte En tu desarrollo Personal Y lograr La felicidad Que deseas Y quieres Muy bien Vamos a ver Vamos a ver Mi querida Comunidad Vamos a ver Cómo le fue Con este ejercicio Se me conectaron Recibieron Ese regalo ¿Qué me dicen Ustedes? Vamos a ver Por aquí Tengo a Silvia Luz Gracias señor Por permitirme Ir y relajarme En las playas De Coveñas Qué bueno Qué dicha Tengo por acá Javier Wow Javier Te envidio Javier Pinzón Te envidio En este momento Vivo frente al mar Ahora lo veo Oigo el sonido Sus olas Y es más Puedo percibir Su olor A pesar de estar Un poco bravo El resplandor Del brillo Del sol Se refleja Sobre él Su reflejo Es un blanco Reluciente Que me da Mucha tranquilidad El mar Es mi gran amigo A quien le tengo Mucho respeto Gracias Javier Por compartir Esta bonita experiencia Qué bonito Javier Gracias 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 Soy un cartagenero Wow Javier Cartagena En Cartagena Si Dios nos lo permite Estaremos por ahí Este año En el centro En el centro de convenciones De Cartagena Estaremos por ahí Si Dios nos permite Y sin la pandemia También Muy bien Sara Silvia Me dice Maravilloso Me sentí feliz Gracias por permitirme Esta relajación Me recordó Me recordó la palaya De Cancún Me dice Claudia Dori Sester Relajación total Claudia Milena Me dice Me sentí En mi bello Rodadero Muy bien Qué bueno Qué dicha Cristian Me dice Relajación Y Ana María Me fui para la costa Sentí la brisa Y me reencontré Rubiera Martínez Mar hermoso Y bello De Santa Marta Qué dicha Guau Qué bueno Con ese Adilia Yane me dice Con ese ejercicio Me sentí fuerte Poderosa Y me relajé Justo Lo que necesito En este momento Desde Riohacha Ana Isabel Nos dice Estuve Estudié Frente al mar Es muy relajante Para mí Todo lo que tenga que ver Con el mar Y la playa Guau Gracias Gracias a ustedes Emiliana Gracias a ustedes Por compartir Esta maravillosa Experiencia Muy bien Bueno Sabe que el tiempo Es oro El tiempo va corriendo El tiempo nos va ganando Y yo quiero Antes de finalizar Regalarles esta frase De Albert Einstein La imaginación Es más importante Que el conocimiento Mientras que el conocimiento Define todo lo que conocemos Y entendemos actualmente La imaginación Apunta A todo Lo que podríamos Descubrir Y crear ¿Sí? Y bueno Esta frase De Albert Einstein Fíjense que Eso lo pudimos experimentar Ahorita Con este ejercicio Del mar Y el poder personal Donde utilizamos Por un momento La imaginación Nos fuimos conectando 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 Que por cierto Nadie me respondió Ahí Si recibieron El regalo El regalo Que las olas Del mar Le he llegado A ustedes No me respondieron Si recibieron Ese regalo Y ahí está Ese regalo Casualmente Justo Para ustedes Señores Justo Para ustedes Para mí Fue realmente Un inmenso placer Haberles acompañado Esta tarde En este miércoles Santo Recomendándoles Esta bibliografía Pueden conseguir El libro De visualización Creativa De Jackie Grima Las gafas De la felicidad Un libro Maravilloso Y me encanta Este libro De Rafael Santander Y la llave De tu felicidad Les comparto Esa bibliografía Adicionalmente Entonces Ya hicimos Una evaluación Vamos ahora Y por favor No me hagan Quedar mal Ok No me hagan Quedar mal Ajá Miren esto Ah Lisbeth ya nos compartió Acá ese regalo Un anillo De matrimonio Guau Que bien Y ve barrio Un anillo de matrimonio Le trago el mar De acuerdo con usted El mar es muy relajante Me transporta el mar Muy bien Bueno Voy entonces No me hagan quedar mal Por favor Si Voy a compartirles Entonces a ustedes Vamos acá La evaluación Final Listo Que es la visualización Creativa Señores Vamos a ver Respóndanme Por favor Que es la visualización Creativa Respóndanme No me hagan quedar mal Por favor Si Respóndanme Opción A Opción B Y opción C Respóndanme Si no Considero que estoy Perdiendo mi tiempo Aquí Muy bien Vamos a ver Actívense 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 Que están votando Muy poquito Están respondiendo Muy pocos De esta hermosa Comunidad Recuerden Comunidad De felicidad Y conciencia Por la vida Muy bien Cierro el sondeo Vamos a compartir Los resultados 96 personas Respondieron Correctamente Que la visualización Creativa Es una técnica Cognitiva En la que se utiliza La imaginación ¿Qué pasó con ese 4%? Muy bien Me respondieron Correctamente Excelente Vamos ahora Con la segunda Pregunta Por favor Respóndanme Correctamente ¿Qué es el poder De la visualización? Recuerden Aquí tiene que haber 100% Una sola respuesta 100% Quiero aquí En una sola respuesta Vamos pues 100% Una sola respuesta Por favor 100% No quiero acá Que ustedes duden Vamos por favor Ay Dios santo Muy bien Cierro la pregunta Vamos a ver Los resultados Vamos a ver Los resultados Ay Dios santo Opción B Que la respuesta Correcta El 97% Me respondieron Correctamente Y un 2% Me respondió La respuesta Incorrecta No hay problema Voy con la última Pregunta Vamos a ver Que aquí ustedes Me la habían respondido Al inicio mal Ahora me imagino Que si lo van a responder Bien Vamos a ver ¿Cuáles son las pautas Para lograr Esa visualización creativa Entonces ¿Cuál es? ¿Ah? ¿Cuál es? Vamos a ver Frecuencia Vivacidad Intensidad Y duración Objetivos Imagina Sezón O visualización O mente Abierta Frecuencia Intensidad Vamos a ver ¿Cuál de esas tres Respuestas Son las correctas? ¿Sí? Las pautas Recuerden que la vimos Una a una Muy bien Cierro entonces La pregunta Vamos a compartirles Ahora Tengo acá Que el 68% Me respondió Correctamente Frecuencia Vivacidad Intensidad Y duración ¿Ok? Un 32% El 33% Perdón Un 33% Me respondió Incorrecto Frecuencia Y trabajé Una por una Les hablé La frecuencia Les hablé La vivacidad La intensidad Y la duración Muy bien Bueno señores Miren Importante Aquí estaban Las tres preguntas ¿Cierto? De lo que es La visualización creativa Recordemos que Todo lo que nosotros Podemos imaginar Eso lo estamos creando El poder La visualización No es más que Aquello que nosotros Estamos viendo Como imaginario Se puede convertir En real O sea La mente Es mágica La mente Es totalmente Poderosa Quiero invitarles Señores Que ustedes consulten Ok La página web www.positivatravesía.co Ahí ustedes van a obtener Cursos, seminarios Congresos, lanzamientos Talleres, simposios Ahí ustedes van a conseguir Mucha información Es más En eso Ustedes van a tener Muchas acciones educativas De igual manera También yo quiero Invitarles a ustedes Que visiten Positpedia.com.co Y en esa página web Ustedes van a obtener Porque siempre Nos están escribiendo Nos están diciendo ¿Verdad? De que cómo Dónde yo puedo Obtener el link Para ingresar a los talleres Dónde puedo conseguir La programación A través de la página Positpedia Ustedes van a conseguir Totalmente Los link Y lo que vamos A tener nosotros Durante la semana Ustedes lo van a tener ahí ¿Ok? Y para mí Fue un inmenso placer Haberles acompañado En este plan De Nacional de Educación De Positiva Educa Recuerden que estamos En la Comunidad Nacional de Conocimiento En Felicidad Y Conciencia Por la Vida Para mí Fue un inmenso placer Haberles acompañado En esta tarde Deseándoles Que disfruten Y sobre todo Vamos a conectarnos Con nuestra fuente ¿Verdad? Con ese gran poder De Dios Y vamos a orar ¿Por qué no? Vamos a colocar Rodilla en tierra Y vamos a pedirle Al Dios Todopoderoso Principalmente Para que nos siga Llenando bendiciones Y para que este virus Malvado virus Se disipe Se vaya Y nos llene A todos De mucha Pero de mucha Salud Que es lo que nosotros Anhelamos Y deseamos Queremos En este momento ¿Sí? Mi querida Lina Yo estoy por acá Yo leo Algunas Pregunticas De algunos Asistentes Para ver Y si lo podemos Responder rápidamente Se lo respondemos Y estamos Entonces por acá Alejandrina Nos dice Muchas gracias Excelente taller Ajá Trabajo una por una Me dice Gigna Perfecto Voy a repetirme La bibliografía Aura Bueno Aura Te la voy a poner No te la puedo poner Ahorita Porque ya que Llegamos aquí Al final Pero te invito A que por favor Visites ¿Verdad? Posipedia Visita nuestra página web Que ahí vas a obtener Te ubicas en la comunidad De felicidad Y conciencia por la vida Y ahí vas a obtener Totalmente la información ¿Sí? Muy bien Valeria me dice Ajá Por aquí Valeria me dice Muchas gracias Por esta sesión Y su energía Muy motivante Gracias a ustedes Muy bien Bueno Muy bien Perfecto Entonces Para nosotros fue Un inmenso placer Haberles acompañado En esta tarde de hoy Deseándoles por favor Entonces Que recuerden Positiva Compañía de Seguro Está acá Dispuesto para usted A través de todos estos Seminarios Talleres web Para poder acompañarles Nuestra única intención Es que podamos Disminuir Los riesgos Laborales Tanto cuando estamos Trabajando conectados Estamos bien Físicamente Psicológicamente Vamos a tener Y disminuir Los riesgos Que se puedan presentar Fue un inmenso placer Haberles acompañado Deseándoles entonces Una feliz Semana Santa Que disfruten Y lo dejamos Con este video Físico Físico